Hoy vamos a terminar de ver lo que son los invertebrados. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada los invertebrados? ¿Cuáles fueron los que vimos? ¿Camaleón? No, invertebrados, no los vertebrados, los invertebrados, los que no tienen huesitos. ¿Cuáles fueron los que vimos? Dimos las viejas, serpientes, arañas, cazabecolos, arapias, pollos, aracoles, araña, araña. Exacto. Dimos pues otras artrópodos, que vimos las partes de los artrópodos. ¿Cuál más vimos? Los gu, arántidos y los moluscos, que los moluscos estaban en el caracol. Y en los artópodos, ¿quiénes estaban? Un ejemplo de los artrópodos, los que tenían patas, cabezas, toras y abdomen. ¿Qué insectos eran? Arántido, caracol y... Ará... Aráñido. Y lombriz. Y la lombriz, perfecto. Y la gusano. Y la gusano. Y el pib. Entonces... Caracol y gusano. Caracol y gusano. Muy bien. Entonces, ¿listos? Entonces, de esos invertebrados, vamos a ver dos videitos para que ustedes les queden más claros. ¿Vale? Entonces, prestamos muchísima atención. Luego, pregunto para lo del video. ¿Listo? Entonces, muy atentos a nuestro video. Faltan tres clases de invertebrados por ver. ¿Listos? ¿Y terminamos ese tema? Y terminamos ese tema y seguimos. ¿Cuál reino es el que nos hace falta, chicos? ¿Vegetal? ¿Cuál reino nos hace falta? ¡Vegetal! ¿El de qué? ¡El vegetal! El vegetal, el reino de las plantas. Entonces, vamos a ver uno que nos hace falta. Este es uno. ¿Qué dice ahí en el letrero, chicos? ¡Es una de las medusas! ¿Qué? Son las medusas. Entonces, uno de los invertebrados que nos hace falta son las medusas. Las medusas no tienen huesitos. ¿Medusa? ¿En qué? No hay. ¿En qué? ¿Por qué? ¿En qué? No hay. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En los centáculos rodean la boca y otros son muy largos. que ellos utilizan para que ellos estén cansados. ¿Sí ven las medusas? ¿Cómo son de bonitas? Sí. Dime. Pero se puede silenciar a todos y puedes ponerlos desde el principio porque casi no se va a escuchar. ¿No va a escucharse? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Vamos a volverlo a colocar. Atentos cómo son las medusas. ¿Listos? ¿Cómo son las medusas? ¿Qué decía el video, chicos? ¿Qué eran qué? Parecidas a un hongo. Parecidas a un hongo. Perfecto. ¿Qué más tenían? Las medusas. Su cuerpo, ¿cómo era? Pentáculos. Pentáculos. ¿Qué más? ¿Cómo era su cuerpo? Ahí decía. ¿Cómo era su cuerpo? Redacto. Redondo. ¿Qué más? ¿Qué? Hijo base. Gelatinoso. Vamos a verlo a verlo. No están poniendo cuidado. Las medusas son divertendados muy sencillos. Son acuáticos. Los días eran como un hongo. Los días. Yo no sabía que tenía tentáculos. Las medusas son divertendados. Dejen hablar. Tentáculos. Los tentáculos rodean la boca y otros son largos. Y los utilizan para el que se mueven y cantar. ¿Para qué utilizan los tentáculos, chicos? Para moverse. ¿Y qué más? Para no impulsarse a través del lago. Porque hay unas que se impulsan con las olas. Para no mover. ¿Para qué? Para nadar. Para nadar. Para nadar. ¿Y cuál es? Porque hay unas que se impulsan con las olas. Para nadar. ¿Y para qué? Impulsarse. Otra cosa. Ahí dijeron. Para cazar. En la fuerza alimentada. Para cazar. Para cazar. No se como las cazas. Exacto. Entonces, las medusas son invertebrados. Tienen tentáculos. Y tu cuerpo es gelatinoso. Y tienen forma de honguito. En forma circular. ¿Listos? Ahora vamos con otro. Gelatinoso y eléctrico. ¿Listos? Entonces, vamos con el otro. Nos falta uno. Entonces, van las... Las esponjas. Nos faltan dos. Van las esponjas. Y otro nombre que es un poquito difícil de mencionar. ¡Ah, no! ¿Listos? Con otras dos clases. ¿Listos? Bien atentos. Van a cerrar los micrófonos, por favor. Y cuando pregunte, ahí sí, van a activarnos. ¿Vale? Para pagar... Para pagar micrófonos. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, amigos. Hoy he venido a hablaros de... ¡Ay! ¿Qué es esto? Creo que he pisado un erizo de mar. Uf, menos mal que era pequeño. Bueno, a lo que iba. Hoy vengo a hablaros de dos grupos de invertebrados. El primer grupo del que os voy a hablar es el de los equinodermos. ¿Sabes qué tipo de animales son estos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es? ¡Los erizos! No, pero ¿cómo se llaman? Son los erizos que están en el mar. ¿Pero cómo se llaman? Ahí acabaron de... ¡Erizos del mar! ¡Equinodermos! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, por allá? ¡Equinodermos del mar! ¡Equinodermos! ¡Equinodermos! ¿Cómo? ¡Equinodermos! ¡Equinodermos! ¡Otra vez! Lo he hecho allá arriba. ¡Hola, amigos! Hoy he venido a hablaros de... ¡Ay! ¿Qué es esto? Creo que he pisado un erizo de mar. Uf, menos mal que era pequeño. Bueno, a lo que iba. Hoy vengo a hablaros de dos grupos de invertebrados. El primer grupo del que os voy a hablar es el de los equinodermos. ¿Sabes qué tipo de animales son estos? Yo te lo cuento. ¡Equinodermos! Son animales exclusivamente marinos. Se desplazan muy lentamente por el fondo del mar, gracias a unos pies diminutos. Esta estrella de mar, por ejemplo, los tiene en la parte inferior, al igual que su boca. Su cuerpo está cubierto por unas placas que tienen púas o espinas. ¡Guau! ¿Has visto este erizo de mar? ¡Vaya púas! Mucho cuidado con ellas. No te vayas a pinchar como yo. Dentro del grupo de los equinodermos, tenemos también a los pepinos de mar y a los libios de mar. ¿Qué animales más divertidos? ¿Quieres oír un dato curioso? ¿Sabías que cuando las estrellas de mar pierden alguna de sus extremidades, les crece una nueva en su lugar? El otro grupo de invertebrados del que te voy a hablar hoy es el de las esponjas. Las esponjas son animales con un cuerpo poroso. Muchas son blandas y suaves, pero otras pueden ser duras y ásperas. Solo viven en mares y océanos y suelen estar sujetas a otros elementos, como rocas o corales. No pueden desplazarse. Por eso durante mucho tiempo se pensó que eran plantas en lugar de animales. ¿Sabes por qué? Las esponjas no fabrican su propio alimento como las plantas. Se alimentan de plantón y sustancias orgánicas que hay en el agua. ¿Qué decían que las esponjas eran plantas o no eran plantas? ¡Ni! No, no eran plantas, no son plantas. Y estamos esperando. Porque no fabrican su alimento. ¿De qué se alimentan las esponjas? De cosas del agua, de filhos de agua o algo así. De animalitos de, no del mar, los plantos, miren, o de alguitas. ¿Qué es lo que se alimentan? Algo que no es de algas. Digamos que de algas. Los perros tienen un fondo. A través de sus poros. Ay, que mi cámara se está dañando. ¿Sabes que las esponjas marinas se han utilizado durante siglos para la higiene personal? Y esto ha sido todo sobre los equinodermos y las esponjas. Yo sigo con mi baño. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Era una estrella que tenía bolitas. ¡Medusas! Las medusas. Entonces, vamos a ver. Equinodermos, esponjas y medusas. ¿Listo? Vamos a ver qué tan teto se estaba. ¿Vale? Entonces, vamos a ir alistando nuestro cuaderno para ir copiando los tres. Por ahora no, vamos solamente a escritar. ¿Listos? Bueno, entonces, uno de los invertebrados que nos hace falta es los ¿qué? ¿Qué dice acá, chicos? Equinodermos. No, fue una pregunta. ¿Tenemos la fecha? Todavía no, mi amor. Espérate un segundo cuando yo les diga copiar. Ustedes ya saben cómo es. Entonces, los tres grupos que nos hacen falta, los tres son marinos. ¿Qué quiere decir marinos? ¿Que viven en la tierra o que viven en el mar? ¡Que viven en el mar! ¡En el mar! ¡En el mar! Entonces, los equinodermos tienen espinas. La gran mayoría son redondos. Dice que tiene simetría radial. Quiere decir eso, que son redondos. Que se desplazan lentamente por el fondo marino. No son veloces. Y se alimentan de algas y pequeños animales. Entonces, aquí vemos nuestro erizo y nuestra estrella de mar. ¿Se acuerdan cuál era el dato curioso de la estrella de mar? ¿Cuál era? ¿Quién lo dice? Pero si se les quita una parte, se les vuelve a crecer. Muy bien. Escuchamos a Nicolás Hernández. ¿Qué está diciendo? Si se les quita una parte, se les vuelve a crecer. Exacto. Si se les quita una parte, se les vuelve a crecer. Entonces, esos son los equinodermos. ¿Los qué? Equinodermos. Que están las esponjas, las estrellas de mar y los gusanos. Aquí hay hartos. Y los pepinos de mar. Miren, las estrellas hay de diferentes colores. Los erizos hay de diferentes tamaños y colores. Y los pepinos de mar, que se parecen mucho a unos gusanitos. ¿Sí los alcanzan a ver? Entonces, esos son equinodermos. Ahora vamos con la otra. ¿Las qué? ¡Medusas! ¿Qué su cuerpo es qué? Lo va a leer, va a leer lo que dice ahí. Vamos a verlo. A ver, Samuel Castro, lee. Su cuerpo es blando y tiene forma de paraguas. En la parte inferior está la boca rodeada de unos brazos que sirven para acercar el alimento. Muchas gracias. Es muy peligrosa a la vez. A la vez. Hay unas que son venenosas y hay otras que son eléctricas. ¡Wow! Y hay muchísima diversidad de medusas. Si las ves... Profe, Samuel, ustedes no se ven. Mi amor, ¿me haces un favor? ¿Te concentras en lo que estamos? Estamos viendo la pantalla de la profe. Entonces, en el mar hay diferentes, muchísimas, muchísimas medusas. Grandes, pequeñas, medianas, con muchos tentáculos, eléctricas. Pero todas son el helado. Y, abuelo, pero mi obrante. Señor. ¿Listos? ¿Señora? Bueno. ¿Qué problema que las medusas se pueden... ¿Dónde se pueden ver? En el fondo del mar, mi amor. Por el fondo del mar. Ellas, todos estos animalitos que estamos viendo son los que... ¿Pero hay tiburones? Donde están los tiburones también. Donde están todos, todos los del fondo del mar. En los arrecifes es donde viven todos estos. Pero en el puro fondo del mar. Nosotros no las podemos ver encima del mar, sino están en el fondo. Todos estos animalitos... ¡Los delfines! ¿Cómo? Los delfines están allá abajo. Los delfines, pero ellos son... Estamos hablando de los invertebrados. De los que están bien en el fondo del mar. ¿Listos? ¿Y cuál nos hace falta ver? Ya vimos equinodermos y medusas. ¿Cuál nos falta según lo del video? ¿Las qué? ¿Esponjas? Sí, señor. Las esponjas. Y las esponjas va a leer Juan Nicolás. Lee lo que dice las esponjas. Duro, ¿viste? Juan Nicolás. No sirve. Esponjas. Son los animales más ciempos que existen. Viven en el agua, fijadas a las rocas u otros objetos subvergidos. La mayoría son maíz. Son invertebrados. Muchas gracias. Entonces, las esponjas están adheridas a las rojitas. Allá, debajo, debajo del mar. Y ellas se alimentan también por estos orificios. ¿Y ven que tienen huequitos? Por ahí es donde ellas se alimentan. Y también son invertebrados. ¿Qué son? ¡Invertebrados! Ahora sí vamos a sacar nuestro cuaderno, ¿vale? Y vamos a copiar las tres clases de invertebrados que vimos hoy, que todos son marinos. Todos viven en el mar. ¿Listos? Los que vimos la clase pasada eran los que no vivían en el mar. Todos eran los que vivían en la tierra. Entonces, empezamos. Empezamos. Escribimos la fecha de hoy, chicos. ¿Listos? Hoy estamos a 26. Sí, señor. 26, ¿cierto? Martes 26 de mayo. Yo ya acabo el 1. Martes 19. Ay, me quedo 19 de mayo, ¿vio? Es 26. Rob, yo ya terminé el 1. Bueno, muy bien. Es 26 de mayo. ¿Listos? Cuatro. Escribimos el 4 porque nosotros ya lo habíamos escrito. ¿Listo? Cuatro. ¿Profe de la evaluación? Equinodermos. 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 Son animales. ¿Listo, Samuel Eduardo? Son animales. Gracias. ¿Listos? Los esquinos de hermosos son animales marinos. Y piel cubierta de animales marinos. Y piel cubierta de. Y piel cubierta con la B de burro. Y piel cubierta con la B de burro. ¿Y piel cubierta de qué? ¿De qué era lo que estaba cubierta en la piel de los esquinos de hermoso? ¿De qué estaba cubierta, chicos? Según el video, Samuel Castro. ¿Quiénes eran los que tenían cubiertos? De espinas. Perfecto. Muy bien, Sergio David. Es decir, de espinas como las estrellas. No, 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 no. No, mi amor. Nos pudimos aconectar por si hay algo. Como las estrellas de mar. ¿Y quién más? ¿Y los qué? Y los erizos de mar. Muy bien. Y los erizos. Punto. Erizos. Y los erizos. Y vamos a dibujar nuestro erizo ahí debajo. Les coloqué un erizo facilísimo para que dibuñen. Es simplemente... Pero si tú quieres que mi mamá me... Aquí la hacemos... Que está muy lindo. Lindo, ¿cierto? Entonces le vamos a sacar así las espinitas para nuestro equino de arco. ¿Eso se parece a un puerco espín? Parecido al cuerpo espín. Pero la diferencia es que viven en el mar. Y es invertebrado. ¿Cómo vamos, Juan Nicolás? No creo que ustedes terminaron el cuarto porque yo ya voy en el quinto. Muy bien. Eso me parece muy bien, Samuel. Muy bien. También vale la estrella. ¿Listos? Entonces, las medutas son animales marinos con cuerpos gelatinosos. Le hacemos bien bonito sus tentáculos. Los tentáculos. ¿Para qué les sirven los tentáculos, chicos? Para nadar. Para atrapar. Para atrapar presas. Muy bien. Perfecto. Vení, medutita. Buen. Sí. Vení, medutita. Gracias.